Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, y lo prometido es deuda, y vamos a aterrizar en el tema del gabinete, que era la nota de ayer, y digo era porque también se le puso a la par en cuanto, noticiosamente hablando, las declaraciones del presidente, de las cuales también vamos a hablar. Bueno, ahora sí, empezamos con la lista al revés, licenciado Zapata, de la Z para la A, y la pregunta es, bueno, ¿cuál es la primera impresión que usted tuvo con el gabinete? Siete mujeres, siete hombres, algunos dicen más técnico que político, otros dicen, bueno, no, ahí hay también cuadros de partido, ¿cuál es su análisis? Bueno, lo primero que es bastante evidente es, es un gabinete muy balanceado, y uno lo puede ver desde esa perspectiva, hay hombres, mujeres, hay técnicos, hay académicos, hay personas que ya han hecho gobierno, hay personas que por primera vez están en una posición en el ejecutivo. Lo primero que es cierto es que evidentemente lo que uno puede ver son que todos son profesionales desde diferentes perspectivas que han estado en sus ámbitos para cada una de las carteras, y que y que tienen digamos esa experiencia para cada una de las áreas en las cuales están, así es que eso pues siempre es positivo valorarlo. Lo segundo que creo yo que es importante es que toda la ciudadanía tenemos que trabajar de la mano con las autoridades para poder apoyar a que el gobierno tenga buenos resultados, es que recordemos que en este país vamos todos, y como dicen, en este barco todos tenemos que ir remando, porque al final los réditos que pueda tener una administración hacia la población, eso va a tener una positividad importante hacia el futuro del país, y a poderle dar mejor esperanza, mejor prosperidad a los guatemaltecos, así es que. Pero que le interrumpo un poco lo que platicábamos con Peter Lamport, que hay a veces poca conciencia de que mientras mejor esté la población, vamos a estar todos mejor. Es que es que yo yo puedo entender que hayan críticas a una administración, eso es lo más natural en una democracia, y eso es totalmente legítimo. Y eso es saludable. Pero, pero, creo que, y necesario, pero creo que debemos darle la oportunidad, por lo menos a las autoridades, para empezar de que empiecen, yo miraba a mucha gente criticar ahí en redes sociales, yo les digo, miren, pero si me han tomado posesión, ya los están casi que criticando tan duro. Bueno, entonces, creo que primero es dar esa oportunidad a que puedan empezar a trabajar, a poder trabajar con todos los sectores de la población, porque hay ciertamente que trabajar con diferentes sectores desde diferentes perspectivas, porque hay muchos temas, Guatemala, ya se decía bien, tiene muchas necesidades, y yo siento que ahí todos podemos aportar desde diferentes perspectivas para buscar las mejores soluciones para el país. Bueno, me paso ahora con Álvaro Pop, ¿cómo vio usted el gabinete? ¿Se lo esperaba así? ¿Le sorprende algo? ¿Cómo lo analiza? Bueno, yo quiero empezar regresando a las redes sociales que se mencionaban. Yo creo que uno encuentra de todo, una crítica muy fuerte a las expectativas no logradas, al análisis de cada uno de los miembros del gabinete con sus luces y con sus sombras, sus posiciones ante las luchas sociales, creo que todos tienen algún tipo de inquietud. Sin embargo, mi posición es que efectivamente hay que dar un voto de confianza. Es decir, si creemos en el presidente, si respaldamos al presidente, me parece que este es el momento de mostrar que vamos a confiar en su buen criterio y vamos a confiar en que va a encabezar un equipo, que esa es la primera cuestión que hay que entender. Necesita un equipo. Es muy difícil armar un gabinete viniendo gente que a veces quizás no conoce del todo, armarlo como equipo de trabajo, articularlo y hacerlo funcionar en la armonía de un horizonte común. Ese es un reto enorme. ¿Cómo ve la crítica? Yo la vi en redes sociales repetidamente. Se había hablado de un futuro sin cacif y de todas maneras hay gente del cacif en el gabinete. Yo creo que trae consigo, la crítica trae consigo una enorme preocupación por la histórica muestra de privilegios que ha tenido el sector empresarial. Y como ha tenido una a veces demasiado publicitada, pero además muy arrogante manejo de las decisiones de poder y muchas de las razones pues históricamente son razonables. Sin embargo, efectivamente el presidente ha dicho pues voy a tener que dialogar con todos y no ha sido precisamente mi tema de campaña. Y ahí el pequeño detalle de que no fue su eslogan de campaña, pero fue sí tema de campaña probablemente de algunos miembros. Entonces yo creo que otra vez regresar aquí a la madurez. Yo creo que el debate de que quienes no, yo creo que la negatividad puede ser un problema. Y por lo tanto aquí todos tienen que caber. Y la negociación tiene que hacerla. Y en segundo lugar, reconocer que el mundo empresarial va más allá del cacif. Es decir, el cacif es una cosa que también creo que en este momento tiene que realizar una reflexión histórica de su propio papel en la construcción del Estado, en la definición y la solidaridad de la nación. Y se pidió, se esperó en el marco de los acuerdos de paz y no sucedió. El cacif siguió siendo el cacif de los últimos 200 años. Y yo creo que este es el mejor momento para que el cacif, como cámaras, como grupo de élite, como hay otras élites y que las élites siempre son importantes en cualquier sociedad, tiene que reflexionar su propio papel. Me parece que esa es la otra gran incertidumbre de este momento histórico en el país. Nos está llamando a revisar nuestros propios papeles. El papel de las dirigencias sociales, el papel de las dirigencias indígenas, el papel de la burocracia, como por ejemplo decir que voy a luchar contra la corrupción cuando los operadores de la corrupción son los jefes de compras y contrataciones, son los equipos técnicos que han estado ahí toda la vida y que tienen doctorados en cómo hacer las cosas y que parezcan bien. Entonces, el reto ante ese tipo de afirmaciones es muy grande. No lo veamos ni de una manera tan simple y tan bueno, fue un desliz, pero tampoco que este sea un ancla que haga que los barcos se queden en un lugar que no queremos y que más bien encuentren otros horizontes. Doctorados en corrupción, no deja de preocuparse lo que acaba de decir el licenciado Popa. Licenciado Zapata, algún comentario antes de que yo le formule la siguiente pregunta de eso que acaba de mencionar nuestro otro invitado. No, yo creo que es importante reconocer que desde todas esas élites, desde todos esos espacios de liderazgo que existen en el país, tenemos que trabajar de forma conjunta porque hay algunos retos importantes. Por ejemplo, se tiene que trabajar con las diferentes multilaterales para diferentes préstamos que están pendientes en el Congreso de la República. Aprobar esos préstamos va a ser complicado para este gobierno y por eso es que toda la población desde diferentes espacios tenemos que acompañar esos procesos porque hay préstamos que son muy importantes para el país. Temas relacionados a salud, a salud, a educación, a seguridad, que tienen que seguir avanzando y que ahí hay recursos para poderlo implementar y asistencia técnica para hacerlo. Por el otro lado, pues está claro que creemos como país que Guatemala hoy por hoy tiene las capacidades para poder aumentar su inversión extranjera directa. Hay una plataforma muy clara de 33 organizaciones de diferentes sectores trabajando de forma conjunta para poder atraer más inversión, pero que eso implica más inversión en infraestructura, en capital humano y en certeza jurídica y que para eso se tiene que trabajar con diferentes sectores para poder lograr los objetivos que todos queremos que al final debería de ser primero tener mejores oportunidades para todos los guatemaltecos. La pregunta que le iba a formular, porque del otro lado del espectro político escuché, vi, leí críticas como esta, más de lo mismo, funcionarios que ya estuvieron en otros gobiernos, ¿esto cómo lo analizas desde la perspectiva de lo que se presentó ayer? Pues es lo más natural del mundo, o sea, es que si se espera a una persona que nunca haya trabajado, que nunca haya estado en ningún lado, pues no sé para qué la van a poner de ministro. Yo lo veo como muy natural el hecho de que toda persona tiene un pasado y ese pasado, pues tuvo que haber trabajado en algún lado, tuvo que estar vinculado a algún sector y probablemente tuvo que haber liderado algún esfuerzo que lo llevó a ser considerado como ministro o ministra en este caso. Así es que creo que es importante reconocer que como guatemaltecos lo que tenemos que empezar a pensar es cuáles son las habilidades que tiene cada uno de esos ministros en general, cuáles son los equipos que van a llevar a sus viceministerios, porque recordemos una cosa, es que eso es un gran tema. Los ministros al final, al final, al final, y le voy a robar esta frase a otro comentarista muy reconocido, es que los ministros deben ser el blindaje político, porque los que realmente deben operar los ministerios son los viceministros. Y esas son todavía personas que no conocemos y que espero yo, y eso es una realmente una oportunidad para el país, que se le deje a los ministros poner a sus viceministros. Porque lo que suele pasar es que los viceministros después le responden a otros funcionarios, probablemente algunos que ni siquiera están en el ejecutivo, y ahí es donde empieza la corrupción. Bueno, en ese sentido, licenciado Pop, quisiera preguntarle algo, no se lo pregunté, pero cabía, hoy cabe, por supuesto, en esta charla, esa paridad, 7-7, ¿cómo la vio usted? Bueno, interesante, ¿verdad? Yo creo que el que haya más participación de mujeres siempre es bueno. Yo, honestamente, esperaba más, yo esperaba 70-30. Mujeres, 70-30. Mujeres, más mujeres, me parece que está en la enorme oportunidad. ¿Por qué lo esperaba? Porque está en la enorme oportunidad de hacer cosas extraordinarias. Es decir, el estar 50-50 lo hubiéramos esperado de cualquiera de los últimos gobiernos. Yo no lo hubiese visto extraordinario que Yamatei lo hubiera intentado, Jimmy lo hubiera intentado, lo hubiera hecho, pero estamos hablando de Bernardo Arevalo y de un movimiento que lo social sostuvo la democracia, pero particularmente los pueblos indígenas. Entonces, esperar 60, un detalle que te demuestre que está listo para dar un paso más de cualquier expectativa. Esa capacidad, realmente, lo digo con toda honestidad, esa esperaba, que fueran no 7, 8, 9 mujeres. Hay mujeres muy potentes en este país en cualquier tema, con enormes capacidades, con el conocimiento de la realidad y el conocimiento de Estado y de la administración pública. Y esa apuesta creo que necesitamos hacerla. Es el momento, por eso insisto en generación de sacrificio. No, que es mucho pedir. Yo creo que no es mucho pedir. Tener 8 mujeres en todos esos ministerios no es mucho pedir. Entonces, es un acto político, es un acto de valentía. Así que...